¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Primero para la gente de lamindedera delатели no dio a él! ¡Aos anteriores! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Y el alfabeto rojo ya lo tiene! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Tercero lugar, Sergio Hernández de Azteca. Tercero lugar, Daniel García de Lluís. Segundo lugar, Sergio Hernández de Azteca. ¡Venganos! ¡Venganos a caer! ¡Venganos a caer! ¡Venganos a caer! ¡Venganos a caer! ¡No juegues Alfred! ¡Venganos a caer! ¡Venganos! ¡Si! ¡Sí! ¡Si! ¡Un voto!